¿Por qué no? Estamos comprometidos. ¿Quién dijo eso? No tuvimos una ceremonia de compromiso. Pero no tienes que preocuparte. Te ayudaré. No dejaré que cometas ningún error. En la Junta de Accionistas de la próxima semana, además puedes vivir tu propia vida. No es necesario que me prestes atención. Es bastante tarde. Podemos hablar mañana. Mudémonos juntos. Mudémonos juntos. Viviré contigo en esta habitación. Estaremos juntos todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Por qué? Eres la única sucesora del Grupo LH y de la familia Swank. Necesitas a alguien a tu lado todo el tiempo para garantizar tu seguridad. Además, el Grupo LH tendrá una Junta de Accionistas la próxima semana. Necesitas aprender algunos conocimientos de negocios para que no vuelvas a cometer errores por descuido delante de tanta gente. Fui descuidada antes. Fui descuidada antes. ¿Por qué aún lo recuerdas? Además, ¿cómo podemos vivir juntos? ¿Por qué no? Solo hay una cama. ¿Puedes dormir en el sofá, en la bañera, el vestidor o en la alfombra? ¿Quieres que duerma en la alfombra? De lo contrario. ¿Quieres dormir conmigo? ¿Quién quiere dormir contigo? ¿Por qué no? Estamos comprometidos. ¿Quién dijo eso? No tuvimos una ceremonia de compromiso. ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿me estás recordando que le pida a la familia Schwang que celebremos la ceremonia de compromiso de inmediato? Yo no. Lo siento, jefe. Te interrumpí. Todo está bien. Solo ignóranos. Por favor, continúen. ¿Qué estás haciendo? Ayudo a mi jefe a mudarse. ¿Mudarse? A partir de hoy, serán una pareja comprometida. Señorita Schwang, sé cruel con nuestro jefe. ¿Nunca ha gritado de dolor? Adiós, jefe. Buenas noches, jefe. Buenas noches, jefe. Debes memorizar todos los asuntos comerciales de LH Star. Pero no tienes que preocuparte. Te ayudaré. No dejaré que cometas ningún error. en la junta de accionistas de la próxima semana. Además, puedes vivir tu propia vida. No es necesario que me prestes atención. ¿Tú? ¿Vas a dormir aquí? Eso no fue lo que quise decir. Quiero decir... No duermo mucho. Déjame solo. Ve y duerme. No. Gracias por ver el video. 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 No puedo hacerlo. No puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te sucede? 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 En absoluto. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? No. No eres mi tipo. Si es posible. Espero que te sucede? ¿Qué 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 te sucede? Estásандrales estarán aquí. Deja de pensar. Necesito controlarme. Esta niña está mordiendo más de lo que puede masticar. Está tratando de tomar tu posición como CEO del Grupo LH. Es una ilusión. Mira lo arrogantes que son ¿Qué han hecho por la empresa? Incluso si la señorita Swang estuviera aquí Me temo que la tendrían en la mira Sí, LH Star podría no terminar bien ¿El presidente Swang fue tan descuidado? ¿Realmente le está dando una corporación tan grande a una chica que no tiene ni 30 años? Es porque es la hija de la difunta señora Swang ¿Y qué si es la hija? Ella no ha estado en el país por más de una década Y no tiene ninguna experiencia en gestión empresarial Dejar que se convierta en CEO del grupo LH es Básicamente enviar la empresa al infierno No digas eso Cuando ella llegue ¿Qué pasa si llega? Seguiré diciendo lo mismo ¿El CEO del grupo LH? ¡Espera! Señorita Swang, ¿te sentarás en esa silla? Tienes que saber que no todos pueden sentarse en ese puesto Si ella no puede sentarse aquí ¿Puedes tú? Claro, no cualquiera puede sentarse aquí Sin embargo, la sucesora del grupo LH Que el presidente Swang nombró Puede perfectamente sentarse ahí Sabemos que la señorita Swang fue nombrada por el presidente Swang Pero el grupo LH está actualmente enfrentando una crisis en el extranjero Para una persona sin experiencia en gestión empresarial ¿Puede la señorita Swang liderar al grupo y superar esta crisis? Si ella puede ayudar al grupo a superar esta crisis Obviamente puede sentarse ahí Pero si la señorita Swang solo quiere la posición ¿Y no puede ayudar a los accionistas a proteger este negocio? Me temo que no dejaremos que se siente ahí Mira, la reunión acaba de comenzar Y ya se están oponiendo a ella Xing Cheng ¡Gracias! Como regresé a la familia Schwann, significa que tengo el coraje de sentarme aquí. Ya que me atreví a sentarme aquí, significa que ayudaré a LHSTAR a superar esta crisis. Accionistas del grupo LH no hay necesidad de preocuparse, a partir de hoy protege a LHSTAR. También el señor Yang que está a mi lado se unirá al grupo. Trabajaremos juntos y llevaremos a LHSTAR a la cima de la industria. LHSTAR ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Quién eres? LHSTAR Perdona, persona errónea. ¡Espera! ¿Cuál es su nombre? ¿También trabajas en esta empresa? Soy la nueva aprendiz del equipo 2 de diseño, soy Raumeina. ¿Por qué te vas? Sigo sin saber tu nombre. Sin embargo, es realmente genial y distante. ¡Me gusta! Al igual que el protagonista masculino de un cómic. Yo, ¿qué acabo de ver? ¿Cómo estuvo? ¿Fue mi actuación buena? Lo hiciste bien. Si deseas controlar completamente al LHSTAR, debes calmar a todos estos accionistas. Nuestro siguiente paso es hacerle frente a la crisis del grupo LH en el extranjero. Esta es tu mayor prioridad. ¿Yo? Pídele a la secretaria que envíe todos los expedientes de los bonos en el extranjero a tu oficina. Secretaria Kiao, envíame toda la información sobre el incumplimiento del contrato de los bonos en el extranjero por parte del grupo LH. Ahora mismo. No esperaba que la chica fuese tan atrevida. Director Swann, no te preocupes. No le será fácil arrebatarte el LHSTAR. ¿Tienen algunas ideas? Tenemos ideas. ¿Dónde está el gerente de finanzas encargado de los bonos en el exterior? Faltan todos los estados financieros de activos en el extranjero. ¿Las estados financieros? Tomé la lista de artículos del departamento de finanzas. Es diferente. Hay una gran diferencia entre el estado financiero y el estado financiero. El estado financiero tiene en detalle cada una de las transacciones del activo extranjero. La información que tenemos aquí fue modificada por alguien. Solo vemos las cosas de manera superficial y no en detalle. Una vez que los bancos extranjeros embarguen los activos, nunca los encontraremos. Le preguntaré a alguien del departamento de finanzas. No te muevas. Fang Xiang. Jefe, el gerente de finanzas encargado de los bonos está de de vacaciones por un mes. Su avión sale del país a la 1.0 pm. Voy contigo. ¿Estás en el aeropuerto? Vete rápido. Conductor, lléveme al aeropuerto lo más rápido que pueda. Le pagaré el doble. Claro. Puedo. Puedo hacerlo. No tienes que ir. Voy contigo. Vamos. Conductor, apresúrese, más rápido, más rápido. Señor, estoy conduciendo lo más rápido que puedo. Apresúrese, apresúrese. Conductor, de la vuelta. Deprisa, deprisa. Hola jefe. Fang Xiang. ¿Has revisado el servicio de taxi en línea? Lo tengo. La matrícula del auto es DN-889. Se subió a 70 metros del edificio del LH-Star. Se fueron hace 21 minutos y 19 segundos. Llegaron a la segunda carretera de circunvalación. Ya entraron a la autopista que va al aeropuerto. Desde la segunda salida de la calle es Shenyang. Jefe, es él. Agárrate. Agárrate. Apresúrese. Agárrate. Agárrate. Apresúrese. ¡Gracias! Allí. Para... Conductor, deténgalo por mí. Le pagaré. No corra. ¡No corra! Director Swann, cálmese y siéntese. Mientras el director adjunto Shen llegue al aeropuerto de manera segura, todo se resolverá fácilmente. ¿Qué pasa si él no lo logra? ¿Y si esos caen en sus manos? No es posible. El director adjunto Shen me aseguró que están bien seguros. No seas tan inocente. Swann Xinjiang es una oponente fácil, pero el hombre que trajo... ...este hombre... ...lo encuentro un poco extraño. ¿A qué se refiere? Siento que lo vi en otro lugar. Además, no se lleva con Swann Xinjiang como una pareja típica. ¡Se siente como si nos estuvieran engañando! Eso es. No creo que sean una pareja que está comprometida. ¡Deprisa! Investiga el pasado de este hombre. Entendido. ¡También! Además de los estados financieros de los activos en el extranjero, todavía necesitamos otros planes. ¡No podemos dejar a esta chica tomar la posición de CEO! Claro. ¡Para! ¡No corras! No me siga. Yo no hice nada. Solo quiero ir al extranjero a visitar a mi esposa y mis hijos. Si no hiciste nada malo, ¿por qué estás corriendo? Corrí porque me está persiguiendo. No hice nada malo. Solo tomé 100.000 yuanes extras como mi salario. ¿Extras? Alguien debe haberte dado un soborno. ¿Quién te dio el dinero? ¡No! ¡En serio, no! Por favor, déjeme ir. Por favor, déjeme ir, señorita Swann. Ya que sabes quién soy. Solo dame estados financieros de los activos en el extranjero. ¿Qué activos en el extranjero? ¡Dámelos! Te dejaré ir. Señorita Swann. En serio, yo no fui. Esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ellos solo quieren que deje el país. Se lo suplico. Por favor, déjeme ir. Perdóneme, por favor. Se lo suplico. Se lo suplico. Perdóneme, por favor. Bien, bien. Se los daré. Se los daré. Se los daré. Se los daré. Solo está ahí. Subtítulos por los que le están pidiendo para los campos. Solo está parado. Los campos. Solo está destruido. Pues macho. Sobre. Los campos. Los campos. Los campos. Los campos. Los campos. Los campos. Gracias por ver el video.